Ahí está el equipo Juan de López. Lo peor es que se mata la luna. No, a veces no es la ganancia. Pero ayer no es la ganancia. Yo tengo que ir arriba y estar allí. ¿Y más allá? No. 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 No, no. Este es un mu sites que ha encontrado. No Es el including el piquel. Hay parte que tocó. Aquí... ¿Qué está bien? Sí. Ahí está el gol, ahí está el gol. Vamos, vamos César. Yuskata, arquero. Te ayuda, yo sé que te hizo. No. No. Tengo que ir a la ley de eso. Dale, dale papá. Vamos, vamos, vamos César. César, ¿cuál es lo? César, ¿cuál es? Tengo aquí. Vamos, 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 César. César, ¿cuál es lo que está ahí? de pilas acá, no vengues más batería, pero lo paga, se me ha dado memoria memoria, lo paga ya, ahora se llegan para hacer ni memoria ese se me va cortando ¿cuál es el Madrid? ¿cuál es el Madrid? ¿cuál es el Madrid? Barça, ¿cuál es el Madrid? ¿cuál es el Madrid? otro vale 8 euros ¿cuál es el Madrid? ¿cuál es el Madrid? ¿cuál es el Madrid? ahí va, ahí va gol el gol de Juanelo ahí está el autor la imagen cristiano ¿cuál es el Madrid? número 2 ¿cuál es el Madrid? 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 si tu hijo llora dale coca cola, si sigue llorando dale chacha por la cola ¿Dónde vas a ir mañana el arquero? Espera a ver nada, nunca esperé otro ¿Vas a ver tu suplente? Suplente, vea, el arquero Manon va a ver JVS Ocho cabrón y pelotas A ver otro suplente ahí, eh Suplente ahí te verá ¿Alguien? ¿Alguien otro palacio ahí? ¿Alguien otro palacio ahí? Hage monji, Hage monji No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.